The Last of Us es una serie que ha atrapado a propios y extraños y las causas son muchísimas. Su excelente fotografía, su calidad cinematográfica, en la cual cada capítulo parece una película, además de que por primera vez una adaptación de videojuegos se siente hecha con amor y pasión para contar una historia más que por el simple hecho de explotar una franquicia y rellenarla fácilmente con efectos especiales y muchos disparos. De hecho, desde el momento que PlayStation Studios y el creador de la historia, el señor Neil Druckmann, estuvieron iniscuidos desde el inicio en esta gran aventura, ya se esperaba algo grande. Empezando por el increíble casting de actores que se escogieron para cada protagónico y la química tan especial que se creó entre Pedro Pascal y Bella Ramsey, todo esto hizo que casi 10 años de espera valieran cada uno de los capítulos de The Last of Us. Algunos pensarán que esta serie está sobrevalorada y que incluso un par de capítulos por ahí salen sobrando dentro de la historia. Francamente, creo que todas las libertades que se tomaron en expandir un poco más el universo de The Last of Us no hacen más que alimentar de forma positiva la historia desde varios puntos de vista que en el juego no se pudieron explorar de una manera mucho más amplia. Francamente, pensé que 9 capítulos eran muy pocos para explorar justamente la primera parte de una historia tan rica y vasta como la de The Last of Us. Sin embargo, me callaron la boca. Estas libertades de expandir la historia, por así decirlo, nos permiten ver el lado humano de lo que se está contando y además de manera muy rápida. Si piensas que el juego fue, por ejemplo, muy cinematográfico y realista, la serie no se queda nada atrás demostrando la debilidad del ser humano y cómo muchos no pudieron lidiar con esa carga tan emocional de vivir en medio de un mundo devastado y posapocalíptico donde la mayor parte del tiempo solo quedaba huir. The Last of Us ha batido grandes récords en HBO al convertirse en la segunda serie más vista en los últimos 10 años en tan solo dos días de su estreno. Y aunque, bueno, esta historia parezca del género zombie, francamente deja en un segundo plano a los infectados y nos brinda una combinación de aventura, drama y tensión donde se anteponen las relaciones humanas y el desarrollo de los personajes, las locuras que pueden cometer por defender a los suyos o simplemente por sobrevivir en un lugar que parece haber perdido toda esperanza de vida. Por esta y muchas razones más, The Last of Us te mantendrá enganchado o enganchada con tus palomitas de principio a fin. Ahora es tu turno de dejarme en los comentarios que te pareció la serie de The Last of Us. ¿Ya la viste? ¿No la has visto aún? ¿Se la recomiendas a los demás? ¿O simplemente crees que es una serie más del montón? No olvides que si te gustó también este video, puedes suscribirte al canal, dejar ahí tu like y dejarme un super chat para seguirme apoyando a hacer este contenido. Te dejo otro video muy interesante acerca de los premios Oscar donde te digo por qué sucedió lo que pasó justamente en la última entrega tan rara. Yo soy Inés y recuerda, nos vemos en el próximo Review.